Bienvenidos a una novela más con Paris y más. Como ya les había comentado en esta ocasión leeremos la novela La Hija del Diablo o por su tema en francés Fortuna et son de mon. Espero que les guste. Un miembro del club asomó la cabeza por la puerta entreabierta. Los demonios están de vuelta. La sala se llenó de risas y comentarios. Unos dandys se levantaron de sus cómodos sillones. ¿De qué se trata? Preguntó un escudero del norte de Inglaterra a su anfitrión, Lord Humbleton. Este último, un anciano de ojos chispeantes, respondió. Vamos, ¿nunca has oído hablar del demonio joven y del demonio viejo? No, ilústrenos. Oh, esa es toda una historia. El viejo demonio es el duque de Accrington, un hombre que nunca podría soportar. ¿Un tipo malo? No podemos decirlo mejor. Lo conozco desde hace mucho tiempo. Nunca lo he visto cometer una sola buena acción. En cambio, ¿en cambio? Te daré un ejemplo. Implica al marqués de Tén. No al que llamamos el joven demonio que en este momento está jugando las cartas con el duque. No, el padre, a quien todos estimaban y amaban. El escudero sonrió. Uno blanco como la nieve y el otro todo negro. Sí, el duque de Accrington se comprometió. La joven era muy hermosa, belleza verdaderamente incomparable. Me hubiera gustado conocerla. Las señoritas de moda se parecen muy poco, me parecen muy poco atractivas en estos días. Te estás haciendo viejo, amigo mío. Cuando estaba a punto de fijarse la fecha de la boda, la encantadora novia que tenía a todos los hombres a sus pies desapareció con el marqués de Tén. Vergonzoso para el duque. O muy poco se han compadecido de él. Ya tenía muy mala reputación. Y la joven que forzada a ese matrimonio por sus padres. El marqués no era tan buen partido, no hay duda. Al contrario, si dejamos a un lado el título, era superior al duque en todas las cosas. Fortuna, encanto. ¿Y vivieron felices y tuvieron muchos hijos? Estaban muy felices, coincidió Lord Holmpton. El duque se casó con una irlandesa dos años después. Esta joven había estudiado en el mismo establecimiento que la marquesa de Tén y logró reconciliar a los dos hombres. Así que la historia no ha terminado. Espera. El duque y el marqués parecían ser los mejores amigos. Tén rara vez venía a Londres. Prefería vivir en el campo. Su felicidad fue completa cuando su esposa dio a luz un hijo. Y en cuanto al duque. Tuvo siete hijas. Sí, siete hijas. Y finalmente llegó el anhelado heredero. Así que ambos tuvieron hijos. ¿Qué salió mal? El marqués tuvo una mala caída de su caballo. Su salud empeoró para desesperación de sus amigos, incluyéndome a mí. Lord Holmpton hizo una pausa y luego agregó. Fue entonces cuando el duque llamó. ¿De qué forma? Su viejo odio lo llevó al castillo de Tén. No te dije que las dos fincas eran vecinas. El duque quería construir una escuela justo al borde de su tierra. Era solo un pequeño problema de propiedad conjunta y Tén estuvo de acuerdo de inmediato. El duque llamó entonces a su abogado, que había permanecido esperando en el vestíbulo. Tu historia se está poniendo rara. Seguro. La vista del marqués se había deteriorado considerablemente. El duque colocó una hoja de papel delante de él para que pusiera una firma. Llegó a leer en voz alta el texto escrito a mano, firmando el documento. Presentó copia fiel que también firmó el marqués. El escudero suspiró. Adivinó la secuencia de eventos. Tén murió tres meses después. Luego se supo que la segunda hoja era, en realidad, un testamento que cancelaba todos los anteriores y legó la fortuna del marqués, excepto su castillo y su casa en Londres, al duque de Accrington. ¡Dios mío! ¡Qué artemaña diabólica! Una venganza meditada durante años. ¿Qué pasó después? El joven marqués de Tén se encontró sin dinero. Quería apelar a los tribunales, pero el duque había tomado sus precauciones. El famoso documento fue firmado en presencia de un abogado. El desafortunado muchacho. De la noche a la mañana, este chico honesto y serio se convirtió en el llamado joven demonio. ¿Indultó? Juró que encontraría la manera de recuperar la posesión de su fortuna, aunque tuviera que pasar así toda su vida. ¿Pero cómo? No te revelé que el duque es un jugador frenético, muy inteligente y muy afortunado. El joven marqués no contó con ello para recuperar su herencia. Pronto se supo que el joven Tén pasaba su tiempo en compañía de tramposos y charlatanes. Estaba buscando educación. Exactamente. Estuvo de acuerdo, Lord Homboton. El marqués no se rebajaría a hacer trampa, pero no hay nadie en todo el reino que sepa más de cartas que él. Cuando reapareció en el mundo, parecía un hombre diferente, cínico, indiferente, amargado. Solo le importaba una cosa. La venganza. Sí. Vaya, otra de mis omisiones. Cuando Tén murió, su hijo estaba comprometido. Una alianza perfecta. Supongo que la joven lo dejó. Sí. Desde el momento en que se enteró de que él ya no poseía bastas propiedades en el campo ni propiedades de inversiones en Londres. Ay, qué triste la naturaleza humana. En mi opinión, es sobre todo lo que hizo el joven Tén fuera cínico y amargado. A veces, cuando hablo con él, me pregunto si realmente es el niño que solía subirme a mi regazo, que fue a casar con su padre y conmigo y que tuvo un comienzo tan prometedor en el ejército. Es absolutamente necesario que conozca a estos dos personajes. Tú dices, el demonio joven y el demonio viejo. Sí, los dos demonios. ¿El marqués siempre anda corto de dinero? No. Su conocimiento de las cartas le trajo mucho, a expensas de otros jóvenes provincianos que llegan a la capital para jugar a los dandies y que regresan a casa con los bolsillos vacíos, pero más razonables. Podría vivir cómodamente, pero solo piensa en su venganza. ¿Él no piensa en las mujeres? ¿Conoces a un libertino que no esté rodeado de criaturas encantadoras? Silvanos tiene mucha seducción. Imposible decirte la cantidad de maridos engañados que quisieran sostenerlo al final de su arma. ¿Y juega a las cartas con el duque? Accrington no viene a Londres tan a menudo como antes. Entonces, el marqués tiene sus informantes. Tan pronto como se le informa sobre el duque es que está en tal o cual club, tan viene y se sienta frente a él. ¿Y cuál de los dos gana más veces? No juegan con dinero, sino con propiedades. Hace algún tiempo el marqués se hizo cargo de sus propiedades en Mayfair y Chelsea. Me han dicho que recientemente el duque ha recuperado algunos de ellos. Estoy realmente intrigado. ¿No podemos subir para que pueda ver a estos demonios con mis propios ojos? ¿Qué historia para contarles a mis amigos cuando regrese? Es totalmente cierto. Lord Homboton se libró de la silla en la que estaba hundido para conducir a su compañero a la sala de juegos. Los dos hombres subieron las escaleras, cruzaron el rellano, abrieron la puerta de un pequeño cuarto y allí encontraron a los que buscaban. Estaban sentados a una mesa y rodeados de silenciosos espectadores. Lord Homboton permaneció en el umbral. Su amigo logró colarse en la primera fila. El duque era flaco, cetrino, con el rostro profundamente arrugado. Sus ojos brillaban intensamente y examinaban las cartas con la concentración de un ávido jugador. El marqués solo tenía 28 años, pero se le había considerado mayor. Estaba recosado casualmente en su asiento, mirando distante. Uno lo habría llamado guapo si no hubiera tenido esa expresión de juerguista hasteado de su rostro. Los dos hombres jugaban en completo silencio. El marqués derribó un as. Un suspiro pasó a través de la audiencia. El viejo duque no se inmutó. Simplemente le indicó al mesero que le trajera una copa de vino. Al mismo tiempo, su secretario se adelantó para presentarle al marqués un fajo de papeles. Un lacayo trajo una pluma y un tintero. El marqués de Ten seleccionó un documento del montón y lo empujó hacia el duque para que lo firmara. Buenas noches, Silvanus, dijo Lord Homboton. Buenas noches, mi señor, respondió Ten levantándose. La voz del joven demonio era baja y helada. Antes que Lord Homboton pudiera decir más, Silvanus agarró la hoja firmada por el duque y se dirigió a las escaleras. ¿Por qué se va? Susurró el escudero. Ten, juega un juego, solo un juego, y que sea en grande, sea que gane o pierda. El marqués pasaba su abrigo en el vestíbulo cuando la puerta que daba a la calle se abrió ante un joven gigante vestido con el uniforme de guardia. ¿Entonces, Silvanus? ¿Con suerte hoy? Regresé a Lambeth y Chelsea. ¡Qué alegría! Me hubiera gustado ver a mi tío en mal estado. Hablaremos de ello de nuevo. Entro para cambiar. ¿Nos vemos en el club esta noche? No puedo permitirme nada más lujoso, dijo el coronel Merrill con una sonrisa. Así que beberemos por la condenación de tu malvado tío, murmuró el marqués con cansancio. Se dirigió a la puerta. Mi Lord, una carta para usted, anunció uno de los lacayos. El marqués miró sobre el sobre colocado en una bandeja de plata. Llevaba una inscripción cargada de volantes y despedía un perfume refinado. Lo leeré más tarde. Vaya, es demasiado fuerte, Silvanus, exclamó Merrill. Olvidas que un corazón angustiado espera la respuesta. El marqués no respondió nada. Cruzó el umbral y esperó en lo alto de las escaleras a que le trajeran su faetón. El coche solo aparcó un minuto delante del club, pero ya se estaba formando una multitud para ver al Morcades tomar las riendas y dirigir sus dos soberbios caballos vallos hacia Piccadilly. Ten se veía genial con su sombrero paboneándose de un lado al otro. Su abrigo con múltiples cuellos y su largo lático blandido, blandiendo su mano derecha. Las bestias doblaron sus cuellos, sacudieron sus melenas y se alejaron al galope. No muchos pueden hacer eso, dijo un hombre valiente. Me parece magnífico, suspiró una joven. Ella no era la única que lo observaba mientras giraba por Berkeley Street. Se redujo el tráfico, las tiendas estaban cerrando. Gente elegante cambiada para la cena. Cuando el automóvil dobló la curva de Chelsea Street, un transeúnte abandonó la acera para cruzar. Todo sucedió en un segundo. Los caballos se adelanzaron sobre ella cuando se percató del peligro. Quiso dar un paso atrás, pero resbaló en el pavimento húmedo y cayó. El marqués necesitó una habilidad extraordinaria para desviar su faetón. Detuvo los caballos y le pasó las riendas a su ayuda de cámara. Llegado el momento de unirse a los transeúntes, este se levantó con la ayuda de un andador. El marqués reconoció a Sir Roger Clowley, un notorio libertino a quien despreciaba profundamente. La víctima parecía muy joven, mareada por la caída, pero al parecer no resultó herida. —¿Está dolorida? ¿Puedo ayudarla, señorita? —preguntó el marqués. La joven no respondió. Intentaba con mano temblorosa restablecer el equilibrio de su sombrero de paja modestamente adornado con cintas azules. —Simplemente está asustada —dijo Sir Roger. —No se preocupe, mi señor. Yo cuidaré de la joven. —Gracias, pero no necesito nada —dijo ella con una voz singularmente fresca y musical. —Una copa de Jerez no le hará daño. Tome mi brazo —ofreció Sir Roger. El marqués estaba dando vuelta cuando oyó una voz angustiada de protesta. —No, déjeme. Fue por usted quien estaba corriendo y que... —Hablaremos de esto en un lugar más tranquilo. —No, déjeme. Todo lo que quiero es encontrar a Ten House. —El marqués miró a la joven. —¿Dijiste la casa Ten? —Sí, por favor. Le pedí direcciones a este señor, pero no pareció entenderme. —Él no quería entenderte. El tono del marqués fue mordaz. —Déjame juzgar lo que es mejor para esta joven —exclamó Sir Roger. Era un hombre de mediana edad, rubicundo, vestido con vistosa elegancia. —Mademoiselle se expresó muy claramente —replicó el marqués. —Ella quiere ir a Ten House y yo soy la persona perfecta para llevarla allí, me parece. Los dos hombres se miraron. —Esta es la segunda vez que interfieres en mis asuntos, demonio. Te mereces tu apodo. El marqués hizo una pequeña reverencia burlona y le ofreció el brazo a la joven. —¿Me permite que la acompañe a Ten House al otro lado de esta plaza? —Gracias, muchas gracias. —Es inútil, ya sabré llegar sola. Ella fue en la dirección indicada. El marqués la siguió tres pasos por detrás. —¿Quieres conocer a alguien? —Sí, al marqués de Ten. Mientras hablaban, el faetón ya había llegado. La alfombra roja extendida sobre la acera, la puerta abierta y muchos lacayos esperando en los escalones de la entrada. La joven vaciló por un momento, luego levantó la barbilla con orgullo y subió las escaleras. —¿Le gustaría informar al marqués de Ten que tengo un mensaje que entregarle? —le preguntó al mayordomo. Este miró sorprendido porque vio a su amo justo detrás de la visitante. —Soy el marqués de Ten. La joven se dio vuelta. Descubrió que tenía unos enormes ojos azules orlados de pestañas negras y un rostro perfectamente ovalado. —¿Es usted el marqués de Ten? —Debí haberlo adivinado. —Entra. ¿Quieres? —Sí, claro. De repente pareció aprensiva frente a la imponente mansión y la multitud de sirvientes. Su modesto vestido estaba manchado de barro. El marqués confió su sombrero y su abrigo a una ayuda de cámara y condujo a la forastera a través del vestíbulo pavimentado de mármol hasta la biblioteca. Quedaba a un pequeño jardín iluminado por el sol poniente. —Tráenos un bocadillo —le dijo al mayordomo. —Bien, mi señor. El hombre cerró la puerta mientras se retiraba y la joven se encontró sola con su invitado. Los ojos brillaron. —¿Cómo me alegro de verte? Tenía mucho miedo de que estuvieras ausente y ese señor me estaba diciendo cosas tan raras. No debería haber oído así de él, sin mirar. Gilly me habría sermoneado si hubiera podido verme y habría tenido razón. —¿Gilly? —La señorita Gillingham. ¿La recuerdas? —Señorita Gillingham. —Naturalmente. Pero no he sabido de ella en años. —No fue su intención molestarte. —No fue su intención molestarte. Se dijo a sí misma que no tuviste tiempo de pensar en tu antigua institutriz. Pero ella todavía te amaba. Hasta el último momento de su vida. Y su voz se quebró con esas palabras. —¿Cuándo murió ella? —La semana pasada. Una lágrima rodó por la mejilla de la niña. El marqués recordó sus deberes como anfitrión. —Por favor, tome asiento. Me temo que últimamente he descuidado un poco a la señorita Gillingham. Fue feliz hasta el final. Nunca se quedó sin dinero. La visitante se sentó en el borde de un inmenso sofá tapizado embrocado. El marqués se sentó en un sillón frente a ella. Se recostó contra el respaldo. Y entrecerrando un poco los ojos, estudió a su interlocutora. Era una persona muy pequeña, mal vestida. Y sin embargo, de una distinción sorprendente. Su rostro evocaba vagos recuerdos. Tu padre, el difunto marqués, le dio a Gilly la casa donde pasó sus últimos años. También le hizo pagar una pensión. Así que no necesitábamos nada. ¿Necesitábamos? Me estaba quedando con ella. Ella fue quien me crió. Por eso es que vine a buscarte. El marqués se inclinó. ¿Por qué no empiezas desde el principio? Definitivamente. Pero, ¿puedo quitarme primero el sombrero? Te lo ruego. ¿Te gustaría refrescarte? ¿Llamó a alguna criada? No, no soporto los sombreros. Nunca lo uso en el campo. Se quitó el sombrero mientras hablaba y el marqués le costó disimular su asombro. Los cabellos de la joven eran rubios muy pálidos, casi blancos, con la claridad del alba. Ella es hermosa, pensó el marqués. En el azul de sus ojos había toques de gris y verde. Eran claros como el cristal. Nunca había visto algo así. No, eso no era cierto. Ella le recordaba a alguien. Pero, ¿a quién? Bien, dejó el chal y el sombrero en el sofá a su lado y sonrió. Ahora podemos hablar. Estoy tan contenta de que fueras mi salvador. ¿Me dirás tu nombre? Fortuna. Fortuna, Greenwood. ¿Por qué fortuna? Mucha gente me lo pregunta. Cuando llegué a Gilly, ella estaba traduciendo a Demóstenes. ¿Recuerda su amor por el griego? Pasaba por allí. La fortuna ha coronado nuestros deseos. Cuando alguien llamó a su puerta. Te pedí que empezaras por el principio. Tengo que darte la carta de Gilly primero. Sacó un sobre de su bolso. El marqués lo abrió y desdobló breas hojas de papel cubiertas con una letra apretada. ¿Sabes lo que contiene esta carta? Sí. Lo escribí. ¿Lo escribiste? Durante los últimos meses, Gilly estuvo casi paralizada. Sus manos se negaron a darle cualquier servicio. Ella me pidió que tomara su dictado. Fue muy largo. Cuando terminé, me dijo, Después de mi funeral, irás donde el duque, el marqués de Ten, y le darás estos papeles. No sería mejor que me resumieras la carta, sugirió el marqués. Tengo que darte algo más. Volvió a meter la mano en su bolso y sacó una sábana amarillenta por el clima, delgada y arrugada. El marqués la colocó sobre una mesa. Te escucho. 30 de agosto de 1801. ¿Qué edad tiene usted? Preguntó el marqués. Cumpliré 18 el 27 de agosto. Bien. Continúa. Gilly estaba traduciendo a Demóstenes cuando escuchó un golpe en la puerta. Fue a abrir y descubrió a una mujer con un bebé en brazos. Era la señora Greenwood, la esposa de un granjero vecino. Gilly a menudo me hablaba de la escena. Buenas noches, señora Greenwood. ¿Qué puedo hacer por usted? Es el bebé, señorita. No puedo mantenerlo. ¿Pero por qué? Un lindo recién nacido así. Tiene tres días. No deberías haber caminado hasta aquí. Tienes que estar acostada. Nos vamos. Toda la familia en barco. Ella no es fuerte. Ella morirá. La mujer, continuó Fortuna, arrejó a la niña en brazos de Gilly y luego se escapó. Cuando Gilly abrió la manta que envolvía al bebé, se sorprendió a ver a una criatura pequeña y frágil que no se parecía de nada a los otros Greenwood. Fortuna hizo una pausa. Verás, los hijos de la mujer del granjero venían a la escuela del pueblo y Gilly los conocía bien. Pelo negro y fuerte. Yo era pequeña, con un vello casi blanco en la cabeza. Gilly pensó que yo era albina. El marqués saltó. Albina, por suerte no tengo los ojos rosados. Continúa. Esa tarde Gilly me cuidó y al día siguiente le pidió al médico que la llevara a la granja Grimu de su carrito. No había ninguno. Todos se habían ido. Gilly preguntó al mayordomo de su gracia. ¿Su gracia? El duque de Accrington. La finca le pertenecía. En cuanto a nuestro pueblo, pertenecía a tu padre. Pero después de su muerte, como el resto... El marqués guardó silencio. Gilly fue a ver al mayordomo. Él no sabía nada. Simplemente dijo que se les debe haber ofrecido ir a trabajar a otras tierras. Así que Gilly me mantuvo. Ella me crió. Fui muy feliz con ella hasta su muerte. Su voz se ahogó. El marqués vio entrar con alivio al mayordomo y dos criados trayendo los refrescos. Pensé que Mademoiselle tomaría gustosamente un poco de chocolate, mi lord, dijo el mayordomo. Oh, muchas gracias. Ese es mi favorito, dijo Fortuna. Cerca de ella se colocó una pequeña mesa llena de galletas y pasteles. Una vez servidos los amos, los sirvientes se retiraron. Fortuna miró a su anfitrión. Él la miró con mucha atención. ¿Qué edad tienes exactamente? Diecisiete años, nueve meses y tres días. Entonces, ¿naciste el 27 de agosto del año 1801? ¿Es tan importante? ¿Crees que soy demasiado joven? Esperaba que me encontraras un trabajo. ¿Qué tipo de trabajo? Recibí la misma educación que usted, mi señor. Me gustaría ser institutriz. Verá, Gilly me enseñó algo de latín, griego, matemáticas, francés e italiano. No sé tocar el piano, ni pintar con acuarela, ni bordad. ¿Qué piensa? ¿Qué pienso de eso? El marqués parecía estar en otra parte. Se levantó de un salto, gritando. ¡Una albina! Fortuna lo miró llena de preocupación. ¿No le gusta mi pelo? No, claro que no, dijo el marqués distraídamente. Tu cabello es muy hermoso. ¡Ay, mejor! Tenía tantas ganas de conocerlo. A Gilly le gustaba hablar de usted. Y cuando llegó en su carro, era exactamente como lo imaginaba. El marqués no la escuchó. Se susurró a sí mismo. Dios mío, ahora lo sé. Fue a tirar del cordón del timbre. La puerta se abrió. Envió un coche al White's Club. Dígale al coronel Merrill que venga aquí lo antes posible. Bien, mi señor. El mayordomo se fue. El marqués seguía mirando como fascinado el cabello de fortuna. Su expresión cansada y hasteada lo había abandonado. Finalmente encontré a quien me recuerdas. Fin del capítulo 1 de la novela La hija del diablo de Bárbara Cartland. Espero que les guste mucho. Si es así, déjenme un like y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.